... ...de la prensa, pero tendrá que hacerlo ante la justicia. Jordi Puyol arrancará el año declarando como imputado, y no lo hará solo. ¡Cuatro! Su mujer, Marta Ferrusola, y tres de sus hijos, Marta, Pera y Mireya, no podrán escapar a las preguntas que les haga la juez sobre la sospechosa regularización de su situación con Hacienda, poco después de que su padre, Jordi Puyol, confesara que ocultó dinero en el extranjero. La cita judicial el 27 de enero, unos días antes, el 12, otro de sus hijos, Oriol, también declarará como imputado en el caso ITV. Enero también será previsiblemente el mes en el que sabremos si el Supremo decide citar como imputados a los expresidentes andaluces Chávez y Griñán. El caso Bankia también estará muy presente. La Fiscalía decidirá en estos días si envía las irregularidades detectadas por el FROB a la audiencia. Y allí el juez Pablo Ruz apremia a Hacienda para que le envíe documentación y así poder cerrar la trama Gurtel y los papeles de Bárcenas. Intenta hacerlo antes de que acabe marzo, cuando él debería dejar la audiencia. Pero será en otoño cuando veamos otra imagen, la de una infanta de España sentada en el banquillo de los acusados.